Sí, un partido que lo tiene muy chivo, Gimnasia, porque no está claro, no está lúcido el equipo de Alfaro y Sarmiento hace el partido más que correcto. Quedó lorido Brian Aleman reclamando una falta que lo tenía al lado del árbitro. ¡Se viene Gimnasia! ¡La tiene Farabelli! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡La tiene Farabelli! ¡Me gusta, me gusta! ¡La tiene Mazzola! ¡Me gusta, me gusta! ¡Y está tirado! ¡Gol! 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 De Gimnasia y Grimo a La Plata a los 39 minutos. Nicolás Mazzola, cuando todas las miradas se quedaban con Brian Aleman que estaba tendido en el piso. Recuperó la pelota Lorenzo Farabelli. Le pasó como un tren al lado al Monteviviano que seguía desplomado en el piso para meter una pelota profunda en diagonal para el pique de Mazzola. Que con un zurdoso bajo a la ratonera al polo izquierdo de Chiarini. La pelota entrando en suspenso. Abre el marcador en el bosque de La Plata Gimnasia que lo tenía complicadito al partido. Saca la ventaja en el encuentro con gol de Nicolás Mazzola. Cuando el lobo no daba ni pie con bola apareció Nico. Nico Mazzola y a los 39 minutos Gimnasia 1 Sarmiento 0. 2-2-1 Radio. Ahí tiró de esquina, le va a pegar Gervasio Núñez. Viene el centro, va el arquero, los puños de Arias. Y no hay arquero y es contragolpe de gol. Y no hay arquero y es contragolpe de gol. Y se venía Gimnasia y buena marca abajo. Y recuperó la pelota Sarmiento ahora. No se va al riesgo. La tiene Di Renzo, mandó centro. Golpe de cabeza. Le quedó el gol a Núñez. Tiró Núñez, se acomodó. Tiró Núñez, tiró. Y un rebote de córner. Córner ahora con lo que le dije en la garganta, con el corazón en la boca. Termina en la gimnasia en el estadio. Era gol de Núñez. Le terminó rebotando providencialmente a un hombre de gimnasia y Grima La Plata. Era Romero, eh. A Romero lo pongo ahí entre las figuras. Ahí tiró de esquina. Se va al partido. Le quedan 30 segundos. La última de Sarmiento. Y vino Chiarini de vuelta. Y le va a pegar Núñez. Y está Chiarini. Y le va a pegar Núñez. Y está Cuevas. Y está Di Renzo. Y el centro que se cierra. Y la peinaron. Y se eleva. Y va Chiarini. Golpe de cabeza de oreja. Justo. Y falta en ataque. Termina marcando Mariano González. Que, créanme, se termina gritando como el propio de gimnasia y Grima La Plata. Ahí tiró para el lobo que ahora sí va a ganar el partido. Lo va a terminar Mariano González. Se lleva el silbato a la boca. Y escucha el grito, mire. Ganó Gimnasia y Grima La Plata. Catártico grito del pueblo tripero. Terminó con el corazón en la boca. Con el susto a flor de piel, Gimnasia, ante un dignísimo Sarmiento. Si el parámetro de la suerte de Sarmiento en la temporada será este partido, aunque lo haya perdido, créanme que merece proseguir en primera división. Ha ganado Gimnasia con aquel gol de Nicolás Mazola a los 39 minutos de la primera parte. Gimnasia que ahora es todo festejo, mete la tercera al hilo desde la vuelta del fútbol. La cuarta contando el triunfo antes de las vacaciones ante Godoy Cruz en Mendoza. Gimnasia 1, Sarmiento 0. Por 2-2-1 fútbol, relato para La Plata, la Argentina y el mundo, el capitán Beto, Beto Ruboni.